y les pido disculpas por la tardanza y demás, pero somos muchos en el estudio, pero porque la situación lo amerita. La semana pasada en Red Politics salió una nota escrita por quien está acá al lado mío, Mónica Galván, que por suerte se está volviendo un clásico que venga aquí al piso de fondo de la leche y yo contenta que sea la nueva incorporación, dando la cara, ¿no? Porque es un poco eso, siempre salía a través del teléfono, yo decía la voz en el teléfono. Y qué cara. Escuchame, ojalá yo esté de tu edad así querida. Así que con esa energía y con todo lo que... No me hagas que te tires flores acá, por favor. Pero bueno, un poco la idea era que esa noticia que estuvo en Red Politics la semana pasada tenga cara, tenga nombre, y que justamente se pueda dar el testimonio de eso que se dio. Así que, Mónica, si querés poner un contexto a todos los oyentes sobre de qué estamos hablando específicamente y de ahí damos el lugar a ellos. Sí, la semana pasada, bueno, gran sorpresa porque nos dimos cuenta, nos enteramos también que estaba funcionando en Florencio Varela una feria muy grande, una suerte de Saladita, que es la Feria Sensabelo, y donde, como ocurrió también en la Salada de Lomas de Zamora, había una suerte de apriete y de persecución a los trabajadores, a los puesteros de la zona. Así que, bueno, tuvimos la posibilidad, en principio, de hablar con Claudia, después nos empezamos a nuclear entre todos y saber un poco más en profundidad qué era lo que estaba pasando. Sí, porque hubo golpes, amenazas, hubo de todo. Hubo golpes, tenemos acá a una de las personas que fue golpeada, amenazada, hay una denuncia penal. Hay varias denuncias, los que tenemos hoy invitados están judicializados, y, bueno, se trata de un predio de tres manzanas, tomado, usurpado, donde hay unos vivos que les están cobrando de 15 a 20 mil pesos para que tengan la fuente de trabajo. Más que el alquiler de un departamento, de una casa y demás, ¿no? O sea, ustedes se alquilan y, aparte, tienen que trabajar y demás, mínimo tienen que ganar 30 lucas, 40 lucas, como para, en base a eso, tenerlo esencial para ahí, gastar 20 lucas más en comida, más el colegio, el pibe, el tener un lujo en la vida, porque ya comprarse una golosina termina siendo un lujo hoy en día, lamentablemente. ¿Querés presentarlos vos, Moni? Sí, estamos con Claudia, Nadia, Ramona, Lisandro y Liliana. Ah, sí, en orden... En ese orden. En ese orden. Quienes nos van a contar un poco, porque estuvieron atrincherados en los puestos, porque, ¿qué pasa? Cuando ellos abandonan los puestos, ellos en represalia, van, le rompen el candado, entran y roban, ahora ya no tienen ni luz, y estuvieron dos semanas guardados en los puestos para cuidar su fuente de trabajo. Nadia, contanos. Bueno, nosotros estamos judicializados ya hace como cinco años. Tenemos un tema de que el predio está usurpado, y la administración son siete personas. ¿Qué pasa? La administración, entre ellos mismos, se van estafando, o van teniendo problemas. ¿Y qué pasa con esto? Cambian todo el tiempo la administración. Entonces viene uno, te cobra una plata, pasa un problema, te roban, te pegan, te sacan las cosas, viene la otra administración, te dice, no, no, yo no fui, fue el otro. Viene el otro, pasa lo mismo, no, no, yo no fui, fue el otro. Y así se van tirando la bola. La realidad es que estamos todos judicializados. Todos tenemos recursos de amparo. Son 500 puestos, los que están judicializados son más o menos 100. El tema es que la medida cautelar nueva, no nos pueden cortar la luz, el agua, nos tienen que dejar entrar del lunes a miércoles a limpiar y a ordenar y hacer mantenimiento. La realidad es que no se cumple nada. ¿Judicializado quiere decir? Que tenemos una medida cautelar, tenemos un recurso de amparo sobre el puesto. ¿Para pagar una determinada cifra? Para pagar un determinado, claro. Pero ellos deliberadamente le están cobrando de 15 a 20 mil pesos. Ellos directamente nos quieren cobrar 18 mil pesos, ¿no? Para que... Un concepto de alquiler. El tema es que nosotros al estar judicializados tenemos los puestos congelados en 3.600 pesos. Ellos se tenían que presentar en diciembre a tres mediaciones que pedimos nosotros para fijar un canon locativo. Y no se presentaron directamente. O sea, la predisposición de nosotros a pagar está. El tema es que ellos se tienen que presentar en un juzgado y ir a las mediaciones. Y no se presentan. Yo no sé si porque tienen problemas en la sociedad o qué. Porque ya el problema es societario, no es del predio. El predio, como te digo, está usurpado. Está con un juicio de usurpación en un juzgado de Quilmes. Ramona nos contaba la otra vez que, bueno, ella fue una de las personas a las que habían golpeado y habían maltratado. Y hoy, fuera del aire, me contaba Ro, que está cansada. Entonces se quiere ir ya. 25 años de trabajo en esa feria y se quiere ir. Venimos para acá, Ramona, así podemos verte bien. ¿Qué fue lo que te pasó? Porque ahora todos te ven bien, pero... Sí, sí, la verdad que yo hace tres años que me sufrí un golpito. Y todavía no puedo hacer nada. Ellos tienen derecho de todo. Entonces ya estoy cansada de esto. Entonces hoy, el domingo pasado, sufrí otra amenaza de muerte. Fui a la comisaría. Y el comisario, el jefe, no sé si es de la tercera, no me quiso tomar la denuncia. Porque supuestamente yo, dice que le falté el respeto a él. O sea, el comisario, porque dice que le faltaste el respeto, que supongamos que... No sé cómo fue la situación, pero vos estabas nerviosa por una situación. Quizás elevaste el tono, como es completamente entendible. Porque vivís una situación de mierda. No te quiere tomar la denuncia porque le faltaste el respeto. ¿Cuál es el nombre de este señor? En este momento no me acuerdo el nombre de él, pero sí lo tengo. ¿Es el comisario de la tercera? Sí. Bien. No, para tener en cuenta que estas son las personas que supuestamente tienen que cuidarnos. Lo que menos hacen es cuidarnos. Pero, ¿qué fue dentro de lo que puedas? Te doy un mate mientras. Sí, no. Bueno, hace tres años que me pegaron. Me desfiguraron toda. ¿Por qué te pagas? Fui a la comisaria también ese mismo día, que llamé al 911. Y tampoco me ayudaron en nada. Me hicieron una denuncia así nomás. Tuve que hacer yo por mi propio medio hacer otra denuncia para poder hacer y pagar también para poder hacer algo. Porque el que me pegó se fue, presentó ahí en la comisaría, salió del predio y habló con el comisario y el comisario lo dejó ir. Y les voy a decir que no me hizo nada, que yo me había golpeado sola. Pero las pruebas están, así que... Sí, nosotros vimos las fotos que publicamos. Esa es una de las fotos que... ¿Cómo quedó Ramona de golpear? Sí, ahora las ponemos en pantalla para que se vean. Bueno, y ahora, el domingo, hace pasado, me mandaron muchas mujeres que me peguen. No pudieron y, bueno, y hombres también. O sea, pero, ¿por qué te quieren... O sea, ¿por qué tratan de amenazarte? O sea, ¿por qué te amenazan? Porque no es que tratan... ¿Por qué te amenazan porque te golpearon? Bueno, porque yo también tengo una cautelar que hace cinco años, pero yo a ellos les seguía pagando. Cuando se enteran de que yo tenía la cautelar, ahí vienen, me cortan la luz, me cortan el agua. Pero yo a ellos les pagaba siempre. No les dejé de no pagar. ¿Vos pagabas el alquiler para tener tu puesto o para pagar tu fuente de trabajo? Sí, igual, con la cautelar y todo, yo seguía pagando. No les dejé nunca de no pagar. Entonces, cuando se entera, vienen, me cortan la luz, me cortan el agua y ahí yo les dije, bueno, pero yo te sigo pagando. O sea, no me podés cortar. Y ahí vino todo el desastre de que se armó conmigo, que, bueno, que me empiezan a odiar por ese tema, porque yo había hecho la cautelar. Ese es el motivo. ¿La cautelar para qué? ¿Por qué? Que yo me había hecho para protección de que en el momento de que ellos no querían, porque yo estaría ahí, hace muchos años que estaba, porque me pedían 5.000 dólares para el lugar que yo tenía. ¿Por mes? No. Ah, para comprarlo. Para comprarlo. Entonces, fue ese motivo que yo me hice la cautelar para estar más segura de que no me pudieran sacar del lugar. Entonces, cuando se enteran, entonces... Claro, no, como no podían por la ley, empezaron a echarte voz para que sacas voz. Claro, la realidad de todo esto es que a ellos se les vencía el contrato, el leasing que tenían. Tenían que comprar las tierras. Entonces, en vez de ellos, con los 25 años que tenían explotando las tierras, comprarlas, ¿qué hicieron? Nos pidieron a nosotros 5.000 dólares por puesto y que... Ah, para que ustedes compren el lugar y en base a eso, a ellos compren la tierra. Nosotros le dábamos a ellos la plata, para que ellos compren la tierra. Y si vos no tenías, no tenías la plata... Ustedes deben ser los dueños de detallados, se las compraron a ellos. Nosotros les compramos la tierra para ellos. Porque si vos no tenías la plata, a modo de préstamo ellos te lo daban, en ese tiempo estaba a 5.50 y el dólar te lo prestaban a 5.25. Todavía me acuerdo. ¿Alguna? Te prestaban los 5.000 dólares. Entonces vos se los dabas a ellos. Ah, encima son buenos y te prestan la plata. Entonces vos que devolvías. O sea, si la plata la tenían, en definitiva lo hubiesen comprado el prédio, ¿no? No, no, pero era para ellos. Y esta llave, que supuestamente era... Por única vez iba a pasar a ser anual. Nosotros ya habíamos pagado una llave. Claro. Anterior, cuando ingresamos a la feria. Para ingresar, pagás una llave. Sí, sí, como la de matrícula en el colegio. Pagás una llave. Y aparte de la llave, pagás el alquiler. Claro. Y en mi caso yo pagaba 300 pesos de alquiler. 300 pesos de alquiler. 300 pesos de alquiler. Te estoy hablando de hace más de 10 años atrás. Sí. O sea, claro, porque no son puestitos o lugares que están hace un año, seis meses. Claro. O sea, este problema explota desde que nos pidieron la llave. Los 5.000 dólares. Los 5.000 dólares. O sea, la llave en vez de ser algo como para reservar en todo el año. Nosotros ya la habíamos pagado a esa llave. Esta era nueva y iba a ser una disposición nueva. O sea, pero directamente era para... Para que ellos compren las tierras. Y nosotros igualmente teníamos que seguir pagando el alquiler. Sí, pero una vez pagamos como si fuese la llave. Claro. La íbamos a pagar todos los años. O sea, que vos calculás que 5.000 dólares en ese tiempo. A 5.25 eran 20 y pico de mil de pesos. Ahora serían unas fortunas. Entonces, en ese momento, la gente empieza a reaccionar, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que la tierra no era de ellos. No era de ellos y que estábamos siendo estafados todos. Todos. No solamente nosotros. ¿Cuánto está el dólar? Con el 40. Ahora, 48. ¿Cuánto? 48. Uy, Dios. ¿Entendés? Sí. 300.000 pesos. Bueno, ahora sería así la llave si nosotros hubiéramos seguido. Un auto. Sí. No, en su momento nos dijo un auto económico. Sí. Que vendiéramos el nuestro y que le pagáramos. Porque los negocios se hacían así. Si vos tenés un auto, comprate una moto y le tenías que dar la diferencia. Porque esos eran los negocios. Para él. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Todos nos fuimos a ver a un abogado. Nos hicimos un recurso de amparo. ¿No? ¿Por qué? Porque la tierra estaba usurpada. Usurpada. Claro. Él estaba cobrando por un lugar que en realidad era de él. Y lo sigue cobrando. ¿Qué pasó? Eso fue hace... Tengo todos los propios. ...6 años atrás. Que son truchos. Después, bueno, se estafaron entre ellos, tuvieron problemas, trajeron a la salada, a la salada los hechos, se quedaron ellos. Ramona, ¿no? Sí. Y como para que no te traten de... O sea, en definitiva, Ramona, vos vendrías a ser, aparte de Nadia. Nadia, ¿no? Sí. Perdón, son muchos nombres. Te digo, vienen a ser la voz cantante. O sea, con todos estando acá. O sea, vos tenés los papeles en donde demuestran justamente el curro que tienen, el negociado que tienen. Y, en definitiva, terminan siendo las víctimas de un estafador que juega con ustedes y vive gracias a ustedes. Porque, en definitiva, si ustedes los sacan de ahí, ¿de qué carajo va a vivir este? Porque ustedes el puesto se lo pueden poner en otro lado. Quieran o no, guste o no, sea o no sea. Pero si ven eso, ustedes se mudan, pa, listo. Pero él, en vez de cuidarlos y demás... O sea, es que el tema es el siguiente. Cuando vino la salada, que la trajeron ellos, por un problema entre ellos, no solamente nos cobraban el mes en curso. O sea, nosotros teníamos que pagar. Y ahora estamos en mayo, teníamos que tener pagado mayo, junio y julio. Así que daba tiempo. Porque la respuesta era, yo toda la semana me tengo que llevar plata. Bien. Y los puestos, ¿qué venden? Autos, ustedes. No, no, no. Claro, porque, digo, para poder pagar todo eso. Yo digo, muchachos, ¿qué es lo que tenían que pagarle toda la semana? No, la vida le dejábamos. O sea, ustedes trabajaban para pagarles a ellos. Ahí y trabajar toda la semana aparte también. ¿Cuántas horas? Y nosotros ahí estamos de 9 a 9. Y después en la calle, trabajando en las ferias de calle. Si conseguís lugar, tenés que trabajar también de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Porque no nos alcanzaba. Y tampoco queríamos dejar todo el sacrificio que habíamos hecho ahí. Nosotros estuvimos así durante dos años. No, ahora, hace dos años que vinieron de vuelta a esta administración, no nos querían cobrar. Querían que les firmemos un contrato que era casi un cheque en blanco, porque era súper leonino. Y como nosotros no se los quisimos pagar, nos hicimos una medida cautelar nueva. Claro, ustedes le clavaron a los abogados cuando pensaban, los trataban de ignorantes que no pensaban eso. Como nos hicimos la medida cautelar nueva y ellos no nos querían cobrar en manos. Nosotros hace dos años que estamos sin pagar, pero no porque queremos. Una, porque ellos no nos querían seguir cobrando como nos cobraron durante 20 años. Y otra, porque tuvimos mediaciones en el juzgado para que se presenten, a que avalen, que ellos son dueños de la tierra, que ellos son dueños de todo. Y que pueden hacernos contratos legales. Claro. Y tuvimos tres mediaciones y no se presentaron y fueron en diciembre. Claro. Estamos a abril. Claudia. Desde diciembre a abril sufrimos un calvario. ¿Qué decías vos recién? No, nosotros somos puesteros de entre 22 y 27 años. La feria la levantamos nosotros. Yo tengo 30 años, como para que se imaginen. Sí, sí. Para la gente que lo imagina, o sea, mi vida. Sí, 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 por eso. Era un tinglado de nylon. Todos pusimos plata para poner los lugares de trabajo. Nos sacó para los pisos, no lo puso. Para un adred hidrante, para el techo. No puso un peso, lo pusimos todos los compañeros eso. Y después nos cobra, sobre lo que nos pusimos, nos cobre más. Si pusimos cortina, ah, pusiste cortina, te cobro más. Toda la mejoría la volvemos a pagar. La pagamos cuando la ponemos y la volvemos a pagar. Sí, aparte hay que destacar esto de lo que hablábamos la otra vez con Claudia, que hay un entramado ahí, digamos, donde todo vale. Porque estas personas, estos 5 o 7 vivos, son millonarios, Ro. Son millonarios. Tienen boliches, tienen negocios en Florencio Varela, tienen lagunas en el interior de la provincia. Alquilan yates, tienen bungalows en el interior de la provincia. Es decir, no son unos pobres tipos. Son tipos que se hacen millonarios a costa del laburante. Esa es la realidad. Por eso es muy interesante este testimonio. Yo, Ramano, la verdad que me conmueve mucho lo que vos decís. Y ojalá que esta lucha que ustedes están emprendiendo no quede en la nada. Porque la realidad es... No, no, acá el espacio lo tienen. O sea, para... Exacto. No sé cómo se llaman estas personas, no sé si quieren decir el nombre o no, pero les aclaro en este momento, digo, y lo hago mirando a cámara, como para que tengan bien en claro que lo estoy diciendo. El espacio en este programa, en esta radio, y sobre todo en RealPolitik, lo van a seguir teniendo. Así que espero que les solucionen el problema a toda esta gente. Porque si no, los voy a tener todas las semanas hablando de ustedes. Y si no vienen ellos, voy a seguir yo sacándolos por teléfono para que solucionen este tema. Porque si hay cosas que me molesta, es que justamente se aprovechan de la gente. Y que encima sean tan cagones, tan cagones, de cagar a palos a una mujer. Y mandar a una mujer a que quede palos a otra. ¿Sí? Porque son cagones. Eso es lo que son. Y además, es interesante esto, o sea, saber que los tipos son millonarios, que tienen un poder tremendo en Florencio Varela, donde el Estado no participa, donde la policía no participa. Y el día que la justicia les dé la razón a este grupo de 100 trabajadores, los otros 400 también se van a ver beneficiados. Porque acá hay una lucha reducida. Y hay que decirlo, acá hay una lucha de 6, 7 personas que hoy están dando la cara y están contando. Sí, porque el resto tiene miedo. A cuesta de más persecuciones, y de más golpes y de más extorsión, digamos, porque están extorsionados. 15 días estuvieron en un puesto cuidándolo para que no la fanen la mercadería, que es, esa mercadería es la fuente de laburo y es la comida que llevan a la casa. Tal cual. ¿Lisandro? No, para agregar, o sea, estuvimos antrincherados por el tema del miedo de que no hay seguridad. O sea, no hay seguridad, no hay justicia tampoco. Porque vas a la fiscalía, no te dan respuesta, te dicen que sí, que los conocen, pero que no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo es? Estamos en el lejano oeste. Esa es la preocupación. Peor. Y todo lo que pasó es a colación de eso, de que no hay seguridad. Sí, sí, no hay protección, no hay nada. O sea, la policía tiene que estar para proteger a la gente y no está. Liliana, algo que quieras decir, agregar, comentar. Yo soy una de las nuevas de las cautelares. O sea, no he pasado todo lo que pasó a mis compañeros, por suerte. Por suerte porque yo veo en ellas todo el sufrimiento, toda la lucha. Y también veo compañeros que no aparecen, que están detrás, que también están en la misma situación que nosotros. Pero, bueno, el tema es seguir en la lucha. Ramona, sabes que no podés salir de acá, que tenés que seguir. 25 años no puede ser que te vayas y dejar todo lo que hiciste hasta ahora y todo lo que luchaste no tiene que ser en vano. Es difícil, es difícil. Y aparte tenés tus compañeras de lucha de hace muchos años y tus nuevas compañeras que te van a apoyar. Así que es difícil. Yo todavía no, ni un 1% de lo que sufrieron ellas. Pero, bueno, en lo que yo pueda acompañar y a mí también me toca. Así que voy a estar siempre acá. Es tremendo pensarlo. Yo las veo, son mujeres casi de mi edad o por ahí. Y digo, el tema de cuando uno queda expulsado del sistema laboral es terrible. Ramona, esa es tu fuente de trabajo. Y es tu lucha también. Entonces me parece interesante pensarlo por el lado de continuar esa lucha. Nosotros lo vamos a estar acompañando siempre. Pero fundamentalmente, digamos, también pensarlo por el lado de que puede ser una bandera. Puede ser una bandera y un espejo donde se puedan mirar muchos de los que claudican frente al abuso, a la persecución y a la extorsión de unos vivos que con un poco de poder quieren amedrentarlos. Y la verdad que si lo pensamos por el lado también de que su laburo es tremendo en una realidad en la que se está viviendo hoy, hay que seguir, chicas. Sí, aparte al mismo tiempo, chicos. Chicos. Bueno, también por Lisandro. Es una realidad que vive en la mayoría de las ferias. Entonces, yo lo dije al principio del programa. La nota de ustedes es la nota más leída del sitio en las últimas semanas. Y eso no se debe porque lo leyeron solamente en los puesteros. Sino que automáticamente, bueno, Moni puede dar testimonio de eso. Nosotros lo vemos desde la web. Y de vuelta veo a cámara y se los comento. La nota más leída del sitio. Estamos hablando de muchas, muchas visitas. ¿Por qué? Porque se fue viralizando por todos lados. Porque no es solamente su feria. Es otra feria y otra feria y otra feria. Y eso se va contagiando. Y cuando vas viendo que algunos se van animando, se van animando todo el resto. Y los que tienen que tener miedo son las mafias. No ustedes, chicos. Y en definitiva, agarren todas sus cosas y váyanse a otro lado. Porque se van a dar cuenta. Yo sé que es difícil. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Pero, ¿no es más difícil luchar contra eso? El tema es que cuando no tenés la mercadería, ¿cómo haces? Porque nosotros nos quedamos adentro. Porque se robaron dos puestos y los vaciaron. Solo porque había fallecido la esposa de un hombre de 76 años. Le contestó que si quería sus cosas, que venga la mujer que había fallecido. Hijo de repito. ¿Quién fue un hijo de puta que dijo eso? Uno de los socios. Que traiga a la mujer y que le reclamara. Y al muchacho le dijo, trae a tu papá. La realidad es que están todos los papeles presentados en el juzgado. Y son herederos forzosos. O sea, el puesto era de ellos también. O sea, los puestos son de nosotros. Claro. Porque los armamos nosotros. No es que nos alquilaron algo cerrado y te dijeron, vení, ponle la ropa y listo. Perdón, chicos. Y el municipio en todo esto, pues estamos hablando de la policía y demás, pero en definitiva son los políticos los que tienen que dar la cara. No nos dieron respuesta de nada, nunca. O sea, es el municipio de Florencio Varela. Florencio Varela, Musis. Andrés Watson. Watson. Ah, Watson. No tenemos respuesta. Dicen que es un tema privado porque el predio es un predio privado y que ellos no se pueden meter. ¿Consejo Deliberante? También. No, pero perdón, ¿cómo va a ser un tema privado si son tierras usurpadas? Bueno, pero es lo mismo que le decimos nosotros a la comisaría, al juzgado y al municipio. Bueno, es un predio usurpado con una causa, no juzgado. O sea, ¿cómo no tenemos respuesta? Ay, Dios mío. Eso es lo que contesta el municipio. ¿Hasta dónde llegará todo? No puede ser nada. Digo, ¿cómo privados si son usurpados? Los dueños vienen a pelear, te vienen a hablar. Es más, la última manifestación que hicimos en la municipalidad, los dueños estaban con nosotros en la municipalidad. En la manifestación nos acompañaron, el juzgado también, y les dijeron que no tenían que meterse porque era un tema judicial que estaba en otro juzgado que no les compete, que es un predio privado, que no pueden hacer nada. Igual, chicos, yo les quiero decir algo, y demás, ustedes están luchando porque les den esos puestos, y en definitiva también están luchando para que las tierras se les den este hijo de puta. O sea, en definitiva ustedes tienen que luchar para que les saquen la tierra este hijo de puta, y digamos, las tierras sigan siendo del Estado, y que el Estado les dé a ustedes la tierra. Es decir, algo razonable. O sea, la gente tiene que ser sacarlos a ellos. 18 mil pesos por 12 días me parece que no es justo. En un lugar donde vos pusiste el techo, vos pusiste la persiana, vos pusiste las paredes, la cerámica. No, que el problema es el municipio, chicos. O sea, es tan claro como eso, ni siquiera es este hijo de puta que se aprovecha de eso. El problema es que este predio tiene que sacar a esta persona, estatizarlo, no sé, como coño decirlo. ¿Ludárselo a los dueños o tomar parte del municipio? Porque no son dueños. No son dueños, los herederos. Ah, claro. Horacio, nadie es el dueño. Horacio, nadie es el dueño. Hasta ayer, y él me comentaba precisamente eso. Él no está en desacuerdo de los feriantes, le está acompañando a los feriantes en esta lucha. Y de hecho, él quiere recuperar sus tierras, porque en algún momento, él intentó, de hecho hay un boleto de compra-venta, de la venta de los terrenos, que se iban a pagar en cuotas y en dólares. Se lo iban a dar a estas personas que aparecen en la nota que hicimos nosotros la semana pasada. Pagaron las primeras cuotas, después dejaron de pagar. Entonces, ese acuerdo, digamos, ese boleto de compra-venta quedó disueldo y ahí aparece otra vez el tema del desalojo. Están con el desalojo, que por supuesto no lo respetan. Entonces, pero el dueño de los terrenos está a favor y acompañando a los feriantes. Y está tratando de que le devuelvan las tierras precisamente para hacer un ordenamiento de lo que sería la feria y que queden malos de los que laburan. Claro, que queden malos de los que laburan. ¿Quieren agregar algo más, chicos? No. ¿No? No. Queremos luz. Agua, luz y justicia. Agua, luz y justicia. Que se haga justicia. Sí, que pueden laburar. Porque de hecho a todos estos matones que trajeron el fin de semana, fue porque nosotros nos quedamos a dormir adentro de los puestos porque los estaban robando. Claro. Entonces, como no querían que nos quedemos y no tenían los papeles en orden como para desalojarnos, trajeron a estas personas. En fin. Chicos, eh... Quedarte dentro del puesto significa que no te quedás en tu casa, que tus hijos quedan. Que no teníamos baño. No teníamos baño. Sí, 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 no. Teníamos que hacer las necesidades en un tacho. No teníamos agua. No nos podíamos mover dos por dos. Nos ponían la sirena. Nos ponían sirena toda la noche. La música. Música, luces. Y tenían los ventiladores. Prendían los ventiladores con los fríos que hacían, baldeaban arriba a los costados de nosotros y ponían los ventiladores. O sea, método de tortura que creo que ni en los peores lugares se le hace. Y no éramos un grupo de 300 personas. Éramos nueve mujeres. Ah, por favor, la próxima, fílmenlos. No sé si tienen filmación buena. Está todo firmado. Perfecto. Éramos nueve mujeres. Tenemos todo. Listo. Nos pasan todo y vamos a ir haciendo todas las notas necesarias para que estos hijos de remilputa tengan su merecido. Le pido disculpas a la audiencia y demás, pero sinceramente supongo que estarán pensando exactamente lo mismo que yo. Les agradezco. Les agradezco y se los digo acá para que quede grabado y demás. Tienen a disposición mi programa en principal, pero sobre todo todo el grupo de medios de lo que significa RealPritic para que de alguna manera esa esperanza por lo menos siga intacta. No prometemos resolver porque tampoco somos la justicia y no somos nosotros los que tienen que resolver, pero por lo menos exponer la situación. Y les agradezco mucho por el coraje porque hay que ser valientes y en definitiva ustedes dan la cara por muchas personas y por muchas familias. Porque es esto, cada uno de ustedes representa una familia, sí, representan bebés, representan hijos, representan esperanza. Y al mismo tiempo les quiero decir que ustedes son un gran ejemplo, sos un gran ejemplo. Gracias. Sí, porque... Pasa que la gente piensa que nosotros estamos ahí porque... Los quilomberos. Sí, pero la realidad, ¿sabes cuál es? Es que no tenemos otra cosa. No, es que las lágrimas justamente de ellas demuestran otra cosa. No tenemos otra cosa. Si nosotros tuviéramos la plata que tienen ellos, tranquilamente agarramos las cosas. Estarías agirando un yate. Metete la persiana y todo lo que hice donde más te quede. Pero la realidad es que no tenemos otra cosa. Por lo menos yo no tengo otra cosa. Ella no tiene otra cosa. Ella tampoco. Y Sándalo tampoco. ¿Entendés? Entonces, ¿a dónde vas a ir? A la calle. ¿Y qué hacemos? Ya bastante... Por lo pronto tienen este espacio para seguir charlando y seguir comentando. Para que se vengan acá, para que hablen, para que salgan por teléfono, para que nos manden los videos, para que publiquemos todas estas cosas. Están a disposición en todo el medio, sobre todo con Moni, para que podamos de alguna manera intentar encontrar justicia. Así que les agradezco por eso. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muy amable. Buen día. Bueno, llegamos al final del programa. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana.